Y hoy tengo una atención para daros, se están regalando tablet, bueno es increíble, tablet gratis, sí, sí, como estáis escuchando, totalmente gratis, de 7 pulgadas, Android de 4.0 o 4.1, la regala pica pica, ya sabéis en CineBank, Cadena Ídolo, regalando tablet, solamente por haceros socios o por recargar vuestra tarjeta, simplemente os hacéis socios, os recargáis vuestra tarjeta y ya os regalan esta super mega tablet que os va a encantar, así que no tenéis tablet, pues ya sabéis, ir corriendo a Rodrigo de Triana en Marbella, que allí os podrán dar toda la información y gratis, recordad, una tablet gratis, ya visítelo ya al establecimiento, póngase en contacto con ello y conseguir la tablet, claro que sí, ahora, ahora ya, ir a por ella. Ofrecemos algo más que los demás. Alquiler, venta, compra de juegos y consolas. Tenemos todos los estrenos de cine, en DVD, series, Blu-ray y 3D al mismo precio, y también en alquiler online en nuestra página web cadenaidolos.es. Y ahora, si no tienes tiempo para hacer de comer tienes el lugar perfecto para picar algunas de nuestras variedades, hamburguesas, kebab, sandwich, pizzas y más productos calientes recién hechos. Nos encontramos en San Pedro de Alcántara, calle Pizarro número 1. Y Marbella, calle Rodrigo de Triana número 16. Teléfono 952780836.